Música Nosotros nos hemos puesto de pie el 2 de enero, guarda que esta lucha ya viene desde abril de 2006, en mayo de 2006, esta ya es la tercera minera que estamos cogiendo, pero definitivamente el 2 de enero de este año el pueblo de Famatina y Chilecito se pusieron de pie. Necesitamos que nuestros funcionarios sean eso, funcionarios del pueblo, y que velen por las necesidades, los requerimientos y los intereses del pueblo. Y el que no esté de acuerdo con esto, pues bien, que vaya a pedir trabajo a las mineras, no a nosotros, porque nosotros somos los que les pagamos el suelo. Es toda una cordillera que está pidiendo ayuda y una cordillera que está siendo saqueada y de la cual se abastece gran parte del pueblo argentino de agua dulce. Entonces decirle que Iguatre va a estar acá, las va a ayudar, no solamente Solidaridad de Boca, sino van a estar acá los compañeros Muga, él es de acá de La Rioja, van a venir todos los compañeros a los cortes cuando sea necesario. Yo creo que esta es una lucha noble y vuelvo a repetir, hay que luchar, la vida es una lucha, pero más cuando luchamos contra esta gente que son multinacionales, transnacionales que vienen a servirse acá, pero no vienen por sí solas, acá vienen con el acuerdo del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, si no, no podrían estar. Por eso digo, acá la comunidad tiene que estar unida y nosotros es donde podemos, vos que decís que no tenés connotación a nivel nacional, vos sabés que yo soy un tipo que me he hecho muy popular a través de la persecución del gobierno nacional y en cada medio que esté voy a hablar de FAMATU. Muy bien. Hemos estado presentes en este lugar que lo mueve, que se mueve por la dignidad de los pueblos y por los recursos naturales. Sé que todos los que están en esta lucha están preparados, pero no están solos, los trabajadores rurales también estamos con ustedes. Entonces, vamos a ganar porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo!